Cuando pienso que te fuches Negra sombra que me asombras O que dos meus cabezales tornas Facéndome mofar Cando machino que si da No mesmo sol te me amostras Eres a estrela que brila Eres o vento de zoa Si cantan es ti que cantas Si choran es ti que choras Eres o mar murió do río fies A noite fies aurora En todo estás Que ti es todo Para mí y en mí Me esmamoras Ni me deixarás Y nunca Sombra que sempre me asombras Música Si cantan es ti que cantas Si choran es ti que choras Eres o mar murió do río fies A noite fies aurora En todo estás En todo estás De ti es todo Para mí y en mí Me esmamoras Ni me deixarás Tras ti nunca Sombra que sempre me asombras Música Cuando penso que te fuches Música Negra sombra Negra sombra Que me asombras O que dos meus cabezales Tornas Facéndome mofar Cando machino que si da No mesmo sol Tornas No mesmo sol te me amostras Eres a estrela que brila Eres o vento Que zoa Si cantan es ti que cantas Si choran es ti que choras Eres o mar murió do río fies A noite fies aurora En todo estás En todo estás De ti es todo Para mí y en mí Me esmamoras Ni me deixarás Tras ti nunca Sombra que sempre me asombras Tornas Tornas Si cantan es y que cantas, si choran es y que choras, y eso marmullo dos ríos y es anoite y es aurora. Que en todo estás, de ti es todo, para mí y en mí me esmamora. Ni me deja tras ti nunca, sombra que siempre me asombras.